Seguimos. ¡Saudí, mi Saudi bella! ¡Ándale! Aquí despeinada, pero tarde, pero sin sueño, como decimos. Disculpen, no es tan temprano, pero este era un poco temprano y estoy, les comparto que estoy de cumpleaños y me despertó mi hija mayor, de hecho, entonces por eso entré tarde, disculpen. Un gusto verlo, Rab, y ver las ideas todas. Gracias. Pues, aquí pensando, digo, ¿cómo puedo resumir tanto milagro? Y me gustó mucho lo que dijo ahorita Rab, herramientas, las herramientas para despertar. ¡Wow! Ahorita que dijo eso, como dice Aide, me explotó la cabeza. Digo, me explotó la cabeza para bien. Así como dicen mis compañeras también, cuando conocí a Aide y todo esto, pues sí, andaba muy perdida y yo creo que la vida me puso en esa posición de estar muy perdida para encontrar el caminito. Y sí, así sin saber nada, en total ignorancia, algo resonó en mí y dije, sí, quiero ser protectora. Y como dice Rab, me encanta cómo simplifica, soy su fan de TikTok y todo eso, porque me encanta cómo simplifica cosas que a veces digo, no, pues, ¿qué voy a saber yo? O sea, a lo mejor es muy tarde para mí esta edad empezar a asomarme o a aprender. Y me encanta eso que Aide dice, pues, cuando entra esa desesperación de, ay, es que todas saben tanto y todas van tan avanzadas y yo apenas voy en la Aleph, ¿no? y ya después me tranquilizo. Pues, tengo tantos milagros y yo creo que el más importante fue recuperar a mi familia, recuperar la confianza en mí, ay, perdón, y empezar a ver la divinidad en mí, y que la verdad, pues, no, no, no era algo que, que no podía entender, ni, ni siquiera, eh, sentía que era algo que, pues, a mí no me tocaba, ¿no? Que yo no había nacido para eso, pero, pero Hashem me dijo, estás loquita, y aquí me tiene. Yo, el, aparte de muchos milagros, en el, el, el específico que pedí, que, que pedí a Ra que intercediera por mí, en uno de sus libros fue, eh, yo estaba con un proceso de inmigración aquí en Estados Unidos sin estatus, tuve un, un, un percance, y bueno, el punto es que estaba en, en cortes de inmigración para, pues, las cosas como son, como dice Aide, para, para ser reportada, y, pues, como les digo, yo creo que la, que, que Hashem, el eterno, dijo, como no aprendes de otra manera, te voy a poner aquí para que te pongas las pilas, y, y, y le funcionó, porque, porque sí, eh, me obligaron, ahora sí que dijeron, si no lo haces por las buenas, pues, por las malas, y se me hizo el milagro. Ra, muchas gracias, mi caso de inmigración, eh, le digo Aide, no puedo creerlo, la jueza, eh, casi, casi me ofrece cafecito, de lo más amable, y qué quieres hacer, casi me dice, qué quieres hacer, mijita, y yo no podía creer, lo veía y no lo creía, y, y claro, antes de irme a las cortes, al grupo TAF, chicas, a su apoyo, Aide, y, y aún así, pues, no, mis, mis nervios a veces me traicionan, pero, eh, pero, pues, así como, la, la frase que él, agradezco mucho a Aide, de, también todo es para bien, también, esto es para bien, y yo no controlo nada, así que, deja de estar llorando, y, queriendo controlar, y, y se dio, sí, me dijeron, perfecto, ándale, ya vete a tu casa, y, y, ¿qué quieres hacer? Pues, quiero que cierre mi caso, ah, muy bien, me hicieron dos preguntas, y, anda y vete a tu casa, y, y le hablé llorando a Aide, y me dice, Aide, ay, tú lloras porque sí, lloras porque no, pues, sí, y, es, de verdad, increíble, increíble, porque, me costaba mucho ver la, la divinidad en mí, en mí, eh, todavía, todavía, me, me resbalo, como dicen, me gana el avatar, pero, gracias, gracias, Aide, gracias, Ra, por devolverme a mi familia, y, mi, y, mi tranquilidad, gracias, gracias, Baruj Hashem. Baruj Hashem, gracias a Hashem, porque, como les digo, siempre hay una oportunidad, eso lo aprendí también del rap, que me dijo, cuando me andaba muriendo, si puedes ver la oportunidad, vas a salir, y yo dije, ay, cuál oportunidad, no sé de qué habla, ¿no? Pero, bueno, ya, hay que ver la oportunidad, hay que ver la oportunidad, así que, muchas gracias, Saudi, por compartirte, y, van siguiendo los milagros en, la familia de, de Saudi, cada día, cada día, cada día, Baruj Hashem, Baruj Hashem. Y esto tiene que ver con la disposición del corazón, realmente, de lo que les digo, las chicas, es que yo creo que decir a Hashem, ya me tienen cansado de tanto que me están pidiendo, ya, ahí va, que ahí vienen estas otra vez, Así que, muchas gracias, Saudi, muchas gracias. Rap, adelante. Guau, ¿qué puedo yo agregar todavía? Solo, es muy importante, Saudi, que sepas, que, que no es, ni Aiden, ni yo, eres tú. Cada uno, cada uno, cada uno, a su manera, ayuda al otro a ver puertas, por un, por una mera cuestión geométrica, que hace que desde donde yo estoy sentado, eventualmente, o desde donde Aiden está sentada, se vea todo distinto que desde donde estás sentada tú. El resto, sí, es la disposición del corazón, de ayudar a dirimir qué forma de verlo me va a ayudar ahora. Y ahí hay sabiduría, y hay entrega, y hay conexión, pero, pero lo verdaderamente importante, es tu propia inflexión. Nada ocurre si la inflexión no la haces tú misma. En el momento, tu inflexión es como si tuvieras una llave, y la giraras en el cerrojo. Y ahora dijeras, ¡guau! Se abrió de milagro. Pero el milagro es todo el camino que recorriste hasta hacer eso. Eso cambió el modo en que tú ves tu mundo, y por consiguiente el modo en que tú creas tu mundo. Y eso es una purísima belleza. Gracias. Gracias. Fue hermoso acompañarte en Tefilá para eso. Y fue hermoso enterarme del resultado. Así que, gracias. Recibo pura bendición todo el tiempo de ustedes. Gracias a Dios. Hashem lo bendiga siempre, y le siga dando esa esencia, esa manera de compartir, y que, y como dice usted, hay veces que, pues, dice uno, no, no, no entiendo, pero usted pone algo, dice algo, y lo transmite de una manera tan digerible, que, digo, eso era guau. Barujashele. Gracias. 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 Gracias.